hola mis chicas hermosas el día de hoy les voy a estar compartiendo una receta de carne de puerco en salsa y a la coca-cola ahorita les voy a estar mostrando los ingredientes voy a estar usando un kilo de carne de su preferencia puede ser de lomo de pierna es dos chiles anchos cuatro chiles guajillos un diente de ajo y cebollas y le voy a estar poniendo este una y media de papa que tenía por ahí ustedes pueden agregarle más y por supuesto una tacita de coca-cola que le dará un toque diferente a nuestra carne así para esta receta voy a estar necesitando cuatro clavos de olor y comino que lo que agarre tres dedos así es que acompáñenme a prepararlo ya la carne está lavada espero y les agrade esta receta que es sin horno y queda de verdad muy rico espero y me acompañe en la cazuela estoy agregando un poco de mantequilla ustedes pueden agregar aceite si gustan aquí estoy agregando la carne en la cazuela este para que se vaya dorando ya la carne aquí lo vamos a dejar por un rato ya lo estuve agregando un poco de sal y ahorita este esperemos a que se consuma el agua y se dore un poco para ya después agregarle lo que es la salsa esa es una receta muy rica y sobre todo muy fácil de preparar en lo que se está cociendo la carne estuve ya esté poniendo coser dos jitomates y este ahorita voy a estar asando los chiles para agregarle aquí al agua caliente y ya voy a estar asando los chiles este recuerden que nada más es como una pasadita no lo dejamos por mucho tiempo ya que no queremos que la salsa se amargue y mi sartén lo tengo a flama baja y estaremos asando todos los chiles y los condimentos también agregarle la sartén recuerden que esa flama baja y por un momento nada más para que no se nos vaya a quemar aquí estoy agregando los chiles para que se suavicen un poco más y sea más fácil de este de al momento de molerlo así es que la carne ya le falta muy poco ahorita lo estaremos moliendo aquí les estoy enseñando cómo estuvo quedando los las cebollas y los condimentos que tenía ahí ya voy a estar moliendo los chiles este le voy a estar agregando un poco de agua como una tacita de agua y si ustedes tienen caldo de pollo mucho mejor ya que nuestra carne se estuvo dorando bueno yo lo estuve sacando y este ahí los tengo y proseguí en este freír la salsa y ahorita lo estaré agregando ya este ya las carnes ahí están viendo que ya se estuvo dorando nuestra carne y ahorita lo estaré agregando a la salsa para que se vaya ya esté cocinando juntos cuando ya esté la salsa esté hirviendo un poco le vamos a estar agregando lo que es el ingrediente secreto que le dará un toque diferente le estaré agregando esta tacita de coca ya pasaron media hora y voy a estar agregando lo que son las papas que estuve cortando ya para que se vaya cociendo ya es casi por último recuerden probar de sal para este en este momento agregarle por si le faltas mis niñas hermosas y así estuvo quedando ya mi plato terminado una disculpa porque se me borró el clip donde ya les mostraba que ya había quedado nuestro plato pero lo estuve poniendo por 25 minutos todavía después de que le agregué la papa para que se cociera y así estuvo quedando ya mi plato espero les haya gustado y lo estuve acompañando con una sopa fría esta es una receta muy este muy deliciosa ya que la coca le da un diferente sabor o sea no no está dulce ya por si ustedes les llega no les gusta así tan picoso bueno no salió tan picoso pero quítenle todas las semillas que tengan los chiles y les quedará muy rico espero les haya gustado y si les gustó no olviden suscribirse nos vemos hasta la próxima